Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Una persona herida de bala logró llegar esta mañana por sus propios medios a la estación de bomberos municipales en el boulevard Liberación, en donde fue atendido. Un ataque armado se origina en el sector acá en la zona 12. De inmediato, un taxi se hace procedente acá a la estación central, donde traía a un hombre de 30 años aproximados. Al hacer una evaluación, se le puede observar que tenía alrededor de tres impactos en la espalda, así como en el pectoral. De inmediato, nuestros técnicos en emergencias médicas le brindan asistencia prehospitalaria y, posteriormente, es trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. No hay mayor información de este hecho, sin embargo, la víctima daba a conocer que fue víctima de robo y, pues, tras oponerse, le disparan hiriéndolo. De inmediato, pues, se acerca acá al boulevard Liberación y hoy se venía a la sede central de bomberos municipales.